Julio Menchaca Salazar, gobernador electo de Hidalgo, se reunió este lunes con el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Baruch Bolaños López, con quien entabló un diálogo para establecer acuerdos a fin de impulsar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en nuestra entidad, al considerar que las y los jóvenes de Hidalgo en edad productiva son un sector económico prioritario. Asimismo, se abordaron temas relacionados con el Sistema Nacional del Empleo en el Estado, donde se han atendido a más de 200.000 personas para implementar acciones conjuntas que faciliten la inserción laboral de las y los jóvenes.